aquí está mami qué haces esto fue anoche a junio 14 esto fue una de la mañana hoy es 15 1 am junio 14 que más estudios está open high and sus de hoy quería mamín miércoles estoy confundido todo el tiempo si este señor dice que está la tercera guerra mundial al menos yo fui el primero que lo dije porque el día que lo dije yo nadie hasta ese momento lo había dicho nadie quería aceptar que estábamos la tercera guerra mundial vamos a ver este es aquí está bueno anoche que hice yo anoche vamos a ver qué hice yo anoche me estuve avisando del junio 13 junio 14 bueno esto fue lo único que les mostré a la una de la mañana y el mercado estaba positivo desde la noche a las 9 y 30 estaba positivo así que y a abrió yo ese está open high aquí lo tenemos hizo un open gap app un hermoso open gap app pero como mismo hace un open gap app busca un mínimo en territorio de sobreventa hacen el anuncio y no confundan la peste con el mal olor porque esta reacción este fue el anuncio cae a zona de sobreventa viene esta vela esta vela y ya tenemos esta vela así que qué significó esta actuación del mercado que significó que significó que significó eso que el mercado estaba muy sobrevendido y salieron estos fondos que manejan billones de dólares a comprar a comprar a aprovechar que técnicamente había un nivel de sobreventa y todo el mundo todo tan pronto esto es como un montón de mosca tiran un grano de azúcar y el hombre estos señores caballos blanco los señores de caballos blanco tienen el grano de azúcar y vienen todas las mosquitas y ya ellos hacen esto ahora porque ustedes me perdonan todos estos grandes señores compradores no quieren ver una vela como esa quieren una continuidad no ya ellos llegaron ahí y ahora vamos a vender lo que ayer lo que ayer se me quedó atrasado así que salen o venga a mínimos señores vamos vamos a ubicarnos las dos bandas fueron tocadas en menos de dos horas menos de dos horas una hora para un lado y una hora para el otro pero esto que cosa un cacho un bambé no esto un negocio profesionalmente complicado esto no no un niño esto no son un juego de niños y miren lo que hizo el mercado un cacho un bambé que como se llama eso sideline así que la estimación de ayer se cumplió una vez más así que seamos felices confiemos en el sistema porque yo no estoy haciendo ninguna lectura basado en nada que no me ampare los indicadores técnicos y a quien tengo metido en el medio ahí quien se metió en el medio ahí en la combinación a él nadie lo llama pero siempre está metido en medio en más cincuenta un paró en más cincuenta y abrió en más cincuenta rompe en más cincuenta y volvió y creó la lápida contra una de más cincuenta una lápida contra de más vente es duro porque de más vente es la que es divide el sur con el norte una lápida una lápida allá arriba en las bandas allá arriba significa que hay que ya empezar a salir de todo lo que compraste pero una lápida en M20 te está diciendo suroeste vamos para Hawái y Hawái tiene muchas islas las mejores islas de Hawái son las que están al sur de de ese grupo de islas así que todavía vamos más al sur de Hawái o Nolulu allá abajo así que mañana que vamos a tener otro día de sideline porque vamos a tener mañana otro día de sideline porque hay mucha indecisión y en este momento tenemos dos oportunidades quien me puede leer las oportunidades que está obligando el mercado quien me puede leer eso las dos oportunidades del mercado ¿cuáles son? vamos ya las dijimos ¿cuáles? vamos Trujillo abre el micrófono ¿cómo fue que dijo él? ¿cuáles son las dos condiciones del mercado para mañana? está muy sobrevendido no, 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 no escúchame bien ya los dije ahorita mañana que día es jueves anuncios fundamentos fundamentos tenemos mañana un un día de fundamentos muy fuertes esto es análisis técnico y fundamentalista mañana viene un fundamento que toda la semana da un juego determinado en el mercado o sea hay un juego ahí hay un juego ahí todos los jueves hay un juego los viernes hay otro juego once y media happy hour ahí no hay quien encuentra a nadie en ninguna oficina los jueves el lunes otro fundamento ¿cuál es el fundamento del lunes? ¿quién me dice a mí cuál es el fundamento del lunes? el gran fundamento de los lunes ¿cuál es? lo que pasa el fin de semana exactamente una apertura contra un overnight de dos días como promedio uy demasiadas noticias en 48 horas todo tipo de noticias políticas económicas sociales el cantante este ¿cómo se llama? el que odiaba a Carolina Justin Bieber que ahora tiene la mitad de la cara paralizada y que no puede continuar porque tiene una parálisis ahí bueno aparece de todo y que se recupere rápido pobre criatura porque es muy joven para producir para que sufra de una mi parecia de primero de segundo de tercer grado pero bueno mañana tenemos un fundamento hay una opción fundamentalista que si hay buenos números si hay buenos números ¿qué va a producir el mercado? ¿quién me ayuda? ¿quién me ayuda? estábamos en este nivel caímos a este nivel aquí ¿qué nos falta ahora? tienen que mejorar el micrófono la corrección del tienen que ahí tenemos que resolver una corrección que se llama en este libro ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? la corrección que tiene que producir el mercado ¿cómo se llama? EMA 9 y ¿cómo se llama? EMA 9 retroceso exclusivamente un retroceso así que vamos a ver una oportunidad ya los indicadores ahí abajo que están un poquito atrasados las líneas están un poco atrasadas ¿ok? no me gustan no me gustan el atraso que tiene comparado con lo que está mostrando el mercado allá arriba está muy atrasado ¿cómo ellas? ¿cómo ellas pueden girar? ¡uh! que mañana Putin diga fiesta nacional para todos los europeos les vamos a regalar el país vengan no tengan que invadirnos no tienen un tiro que va a pasar lo mismo que pasó hace 30 años atrás cuando Reagan destruyó toda la Unión Soviética sin tirar un tiro eso es lo que falta para que haya un cambio de mañana explosivo y lleguemos a 40.000 que Putin diga bueno llévense al país porque son los que ustedes están detrás de este país hace 4.000 años pero no va a pasar no entonces tenemos un retroceso técnico a EMA 9 técnico esto es un retroceso técnico porque el vínculo que tiene EMA 9 para los alumnos que están intentando tener acceso a la escuela es muy fácil si en el perfil de TikTok en mi propio perfil de TikTok hay un vínculo con Instagram usted lo toca me manda un mensaje no tiene que escribir mucho solamente diga hola Instagram le va a mandar un mensaje donde hay dos enlaces de dos videos tutoriales y el cupón de 25 dólares por el cual usted recibe un descuento para el primer mes solamente debe pagar 4 dólares con 99 centavos pero debe seguir los dos tutoriales y el cupón yo nunca voy a ofrecer servicios de ningún tipo que no sea educado hay que confiar en el sistema ¿el sistema cuál es? estadística matemática no? no, no, no! Gracias.